Vamos a escuchar ahora las palabras del Presidente de la República, Ollanta Huamala, quien lleva, por cierto, una corona shipiba en la cabeza. Hakun, Yantan, queridos compatriotas, a todos ustedes. Estoy muy emocionado porque hoy día cumplimos un sueño, un sueño de respeto a la mamapacha, a la madre naturaleza y a las comunidades. Y he venido, también he querido venir con mi familia, he venido con Nadine, y también he venido con mi hija, que ahora está aquí también, compartiendo esta alegría. He venido con ministros, con el congresista por Ucay, por el gobernador regional, porque creemos hoy día que es importante entregar al mundo, entregar a las comunidades una buena noticia, la creación del Parque Nacional Cierra del Divisor. El Parque Nacional Cierra del Divisor es único en la tierra. Y este parque nos permite, hoy día, crear un área de reserva ecológica donde pueden sobrevivir, vivir tranquilamente, más de 300 especies naturales, que las conocemos por ahora, no sabemos cuántas más hay. Pero también se fortalece el pulmón del planeta, al darle al futuro esta sostenibilidad de aire puro. Le damos un mensaje al mundo que hoy día vive la encrucijada del calentamiento global y en el cual el Perú ha celebrado el año pasado la conferencia sobre cambio climático en el cual hemos asumido compromisos de reducir nuestras emanaciones de carbono en más de un 30%. Cierra del Divisor nos va a permitir hacer esto. Pero antes de seguir, quiero también que Nadine pueda darles un saludo. Gracias, presidente. ¡Hakun Yantan, compatriotas! Irá, por sus buenos deseos, por su cariño, por su aprecio. Los dos son comunes. ¿De verdad estamos muy contentos de estar acá con ustedes, de ver a sus familias, de estar y abrazarlos en este día tan importante, no solamente para ustedes, sino para todo el país y para todo el mundo. ustedes que han preservado y conservado este gran santuario, digamos este gran parque natural ahora en esa lucha de tantos años, más de nueve años para que se haga realidad este parque hoy el presidente Ollantumala, sus ministros, ese gobierno lo hace realidad porque son ustedes los que han estado detrás de esta gran lucha de esta gran lucha que nos favorece a todos nosotros a sus hijos y a todo el Perú por eso yo quiero decirles que cuando llueve todos nos tenemos que mojar si llueve, si llueve para bien nos mojamos todos, si llueve para mal, nos mojamos también pero hoy es un día lindo llueve para bien llueve por ustedes y para ustedes y lo que estoy viendo, presidente, es que tenemos mucha niñez mucha niñez aquí y creo que el Estado tiene que llegar tiene que llegar con sus programas tiene que llegar con la fuerza y el impulso de este gobierno de inclusión por eso es un gran avance la Sierra del Divisor pero es un paso solamente tenemos que llegar a los corazones y a que nuestros niños puedan sentir que son parte de una sola nación que son parte de un país que se llama Perú y que son y tienen derechos a educarse a tener una salud de calidad y a ser los mejores hijos de esta patria quiero dejarles de verdad mi abrazo a todos ustedes hemos venido, como dice el presidente con mi hija mayor porque ella también está ella quería celebrar con ustedes también este gran día que nos conmueve a todos que pases, dice muchas gracias y es que somos así nos emociona mucho estar aquí porque la gente muchas veces en Lima no sabe cómo viven en Nuevo Zapozoa no saben cómo viven las comunidades nativas y lo que hoy día queremos decirles estoy viniendo con el Estado estoy viniendo con mi familia no dejen que el Estado y la familia se vayan que se quede aquí he recogido cada una de las cartulinas que me han dado sé que falta tener presencia acá en los programas sociales sé que falta el centro de salud el tema educativo entonces, ahora ha venido el presidente con la voluntad política de que el Estado se quede aquí en Nuevo Zapozoa ante las comunidades a Xeninka, a Matzés, Chipivo, Chipivo, Conivo y tantas otras comunidades que hay aquí entonces necesitamos el Estado acá necesito que no solamente ustedes se dediquen a conservar los bosques lo que yo necesito es que ustedes sean ciudadanos que tengan una educación superior y que puedan elegir su camino que puedan elegir su destino porque no basta simplemente decir que ahora ustedes van a cuidar esta reserva este parque podemos traer más gente puede haber gente que cuide pero lo que quiero es que cada uno de estos niños que están acá ese bebé que está ahí con su madre tenga la oportunidad de tener una buena nutrición una buena salud una buena educación y que pueda ser un profesional y que de repente y que de repente de acá salgan las nuevas autoridades que rijan los destinos de la patria ¿por qué no? solo tenemos que apostar por estos niños este es el futuro y a ellos es nuestra preocupación por eso yo tengo que señalar que si bien he venido a promulgar la ley de creación del parque nacional de cierre del divisor que es un mensaje claro y potente a la comunidad internacional y es un mensaje claro y potente a aquellos que en el Perú creen que todo se puede sacar en el Perú que todo se puede vender que simplemente se puede extraer cosas por el bendito crecimiento económico y no se dan cuenta que hay cosas que no tienen precio y lo que no tiene precio no se puede vender por eso es que nosotros hemos venido hoy día a darles un mensaje a esos de que en el Perú se respeta el Perú se respeta y este proceso de llegar a parque nacional ha sido el primer proceso de consulta previa que se ha hecho a las comunidades nativas donde ha participado Nuevo Zapozoa y ya han apostado por la creación del parque nacional ahora nosotros tenemos que seguir avanzando este gobierno ha creado el parque nacional Huepi ahora crea el parque nacional de cierre del divisor hemos creado el área de conservación Mayjuna en la región de Loreto y esas son muestras claras de que este gobierno apuesta por la naturaleza apuesta por el medio ambiente un equilibrio pero también apostamos nosotros por la educación por la salud porque haya presencia del estado acá y por eso es que ahora que aprovecho que estamos acá quiero decirle a nuestro alcalde a nuestro gobernador regional de Ucayali pero también al gobernador regional de Loreto porque estas casi 1400 hectáreas o millón 400 mil hectáreas casi un millón 400 mil hectáreas de parque nacional también involucra la región Loreto así que aquí tenemos que trabajar Ucayali y Loreto juntos para defender nuestro parque contra las actividades ilegales como la tal ilegal de madera el narcotráfico y tantas otras actividades ilícitas que se generan cuando el estado no está presente por eso es que hoy día venimos con nuestra familia a decirles nos quedamos con ustedes trayendo al estado aquí lo que no se hizo en décadas cuando no vino acá jamás un presidente de la república hemos esperado y ahora llega llegamos nosotros para quedarnos llegamos nosotros para estar con ustedes y para ayudar a desarrollar Nevo Zapozoa y a cuidar nuestra naturaleza es decir llegamos todos juntos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes y que ida Nevo Zapozoa que ida cierre el divisor que vive el Perú iraquí perdón perdón